el jugador con más alias que hemos tenido jamás gc alias jessy alias heisenberg alias el virtuoso alias el loles y ojo alias muy buenos días a todos bienvenidos un día más a fecho channel bienvenidos a la liga master de 2020 liga master episodio 115 el otro día es preguntado por twitter una pregunta más o menos en serio a ver bueno en serio medio en broma de entonces si digo en serio me da un broma pues no sé qué estoy hablando pero bueno que si conocíais a alguien en cualquier momento de la historia de youtube desde 2006 no que está youtube o algo así que haya subido de liga master pues tiene que ser de liga master más de 115 episodios yo deduzco que sí porque 115 a ver son muchos pero no sé tengo la sensación de que sí puede haber alguien yo no lo conozco porque yo creo que todas mis ligas martes por cierto que ha habido algunas largas como por ejemplo recuerdo perfectamente pro evolution soccer 6 que creo hicimos 75 episodios de la liga master de pes 2018 no sé cuánto hicimos pero por ahí andaría por 70 episodios o algo así bueno en fin deduzco que sí pero si conocéis la información me interesa empieza el capítulo ya empezamos el capítulo ya he hecho una cosita una tontería que me habéis recomendado y que yo la verdad me había olvidado porque sí que la habíamos hablado hace tiempo y es en ajustes de presupuestos yo lo que he hecho todo chicos es ponerlo todo 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 lo que tenemos aquí es a pagos con de opciones de contrato a mira coño claro presupuesto de fichajes presupuesto salarial con presupuesto para fichajes lo podemos hacer esto mira esto no lo había cambiado lo he puesto todo todo lo que son ingresos vale prima ingresos prima las primas son ingresos también todo lo puesto para presupuesto salarial y los pagos de opciones de contrato estaba en salarial también y lo hemos puesto en para fichajes con esto deduzco que quizá algunas contrataciones que antes eran de presupuesto salarial ahora puedan ser de presupuesto para fichajes que lo podemos coger de ahí pienso yo pero así vamos a ingresar más no sé cuánto más en presupuesto salarial que es lo que más bajo tenemos por cierto el micro de abierto sí porque si no me estaría bueno decir un palabrotón luego ya diré palabrotas después no os preocupéis vale por eso lo tenemos hecho así que nada es continuar estamos terceros ahora mismo con 13 puntos invictos mira joder la foto que le han hecho aquí a kucharsky ahí está si conservamos nuestro estado de forma a ver déjame leer creo que lograremos nuestros objetivos no debemos dormirnos en los laureles muy bien kucharsky estupendo me parece es muy sensato no sé cuánto vas a durar en el equipo porque eres flojo pero oye de momento eres titular y ahora sí que nos enfrentamos al espal que el otro día me había confundido yo venimos a ganar por la mínima luego vendrán partidos contra perú que insisto que creo que los voy a los voy a simular vale pues porque yo quiero ir al mundial puede que antes del mundial juguemos algún partido amistoso vale el problema claro pero es que el mundial es en 2018 bueno sí pero la temporada que viene sí 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 todavía estaremos en liga vale yo creo que podremos cerrar la liga máster quizás con el mundial de perú vale que es el espal que está décimo quinto que tiene muy poquitos puntos la verdad y poco más chicos poco más simplemente tenemos que avanzar y pensar en vender algún jugador porque ahora mismo tenemos rapidísimamente tenemos 45 millones para fichajes pero sí que es verdad que seguimos teniendo una plantilla bastante amplia edu de la cena se irá en seis meses un poquito menos de seis meses y poquito más algún jugador más que se puede ir pero vaya que tenemos una plantilla bastante bastante amplia y con esos 45 millones podemos hacer milagrísimos creo yo que podemos hacer bastantes cosas así que nada chicos avanzamos en el tiempo nos enfrentamos al espal vamos a ver qué dice miranda emerge un nuevo talento nos cuentan aquí no he tenido ningún ningún tipo de problema de adaptación nada más aterrizar aquí entendí lo que el equipo necesitaba de mí pues bueno a ver vamos a confiar en miranda está haciendo algunas mierdas pero vamos a confiar en él vale pues la estrategia chicos vamos a las camisetas primero a ver yo entiendo que así se distingue bien no yo creo que sí vale vamos a estrategias y ahora cómo está el equipo tenemos espíritu de 70 vamos mejorando hemos llegado a jugar con más espíritu pero haciendo cambios y nosotros queremos que queremos que el espíritu lo vayan cogiendo los jugadores que tenemos ahora mismo puesto vuelve ojo 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 cuidado paremos aquí el vídeo maldita sea paremos aquí el vídeo ojo que vuelve gc el jugador con más alias que hemos tenido jamás gc alias jesse alias heisenberg alias el virtuoso alias el loles y ojo alias el balón de oro es el jugador con más alias que hemos tenido nunca así que lo dejamos así no sé convocar a alguien más mira pues lombardi está muy a tope y nos vamos a cargar de aquí a quien aquí nos podemos cargar chicos nos podemos cargar perfectamente a pues me voy a cargar perfectamente que me sabe mal me sabe bastante bueno copolar o no no creo que tengamos dos problemas con si vamos a cargar a copolar y va a cargarme a medina y va a cargar medina pero bueno lo dejamos así así que nos vamos así tal cual chicos juegan con tres defensas ojo a la delantera que es una delantera bastante buena sobre todo por petaña y y el centro del campo pues tiene jugadores de un centro campo muy amplio y tiene dos jugadores de 80 uno rozándolo con 79 que es la tsari y una defensa pues también solvente el portero es bastante bueno viviano hoy igual te podemos hacer hueco aquí en el equipo vale chicos vamos allá jugamos fuera creo que nos toca jugar fuera en el sports park que no conoce este estadio maravilloso yo estuve una vez pero es mentira venga va a tope en bueno mucha concentración últimamente estamos mucho más ofensivos que que antes uy uy todo digo que controlito uy todo digo todo digo súper clase ojo no pero esa era para para ahí es el pase que quería dar yo antes vamos guti peleala peleala un poquito vámonos no muy bien el defensa llegamos no ojo ahora el espal ojo ahora el espal el problema que tenemos un poco el espíritu chicos para llegar a ciertos balones en las disputas vale lo hemos visto clarísimo vamos nico vamos crack venga que tú no rápido no eres pero pero se los está llevando eh sí 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 divide divide y vencerás ay pero carlas tío hostia que lento ha estado el nota muchísimo ahí el espíritu tío es muchísimo de verdad eh lo ha hecho bien nico y después el pase que estábamos no me equivoco el pase que estábamos metiendo no era del todo bueno pero no hemos tenido ni oportunidad déjame seguir hombre no hemos tenido ni oportunidad de de ver qué pasaba con el pase pero bien conducido en un principio luego ya se me ha ido un poco la cabeza porque el pase que yo quería banda era fuera de juego ya fuera de yoko bueno el espal presionando bastante eh bueno aquí sí que podemos girarnos ay mi minsky todos sabéis por qué pues porque estaba ya pensando en hacer el pase a al delantero chicos salimos con Dybala eh Dybala no para adentro no lo falla no ha fallado madre mía menos mal porque el espal ojo está menos mal porque el espal pum 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 el espal menos mal bueno la que ha fallado eh clamorosa clamorosa el espal está muchísimo mejor que nosotros ahora mismo muchísimo y y no sé muy bien qué hacer el hecho de que tengan tres atrás fijaos que prácticamente no se nota y están echados hacia delante yo no noto que tengan tres atrás pero para nada eh aquí sí que podemos hacer daño creo guti ah el control muy malo de agustín porque el desmarque es buenísimo y el y el primer ademán que hace de control es excelente dices tú hostia vale eh lo tiene hecho y al final pues mira vamos a jugar con agustín ya metemos ahí vamos ahí ahí está jesse vamos vamos a jugar con jesse uy uy la que tira jesse ahí uh ahí está el virtuoso no pero es que es muy malo no sé qué y está solo para ganar dinero y no sé qué de las televisiones toma regate hombre en tu cara tu cara me suena vale ay vale no pero por qué no se la da al que está en 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 al otro lado tío que era lo que quería yo vamos vamos hombre va a llegar dibala eh va a llegar dibala si va a llegar dibala bien está el partido demasiado rápido pero últimamente los estamos jugando así eso es la verdad calma ellos atacan con mucho eh ellos atacan con mucho camato divo viene mojame vale salimos por aquí no la tiene tapamos perfecto vamos miranda damos el pase damos el pase no estamos muy metidos atrás vamos todivo grandioso todivo ahí metemos el pase y bien vale conseguimos salir conseguimos salir chicos conseguimos salir he dicho conseguimos salir no me pinta falta vale podía haber sido falta eh bueno hemos salido y metemos el pase ya viene agustín viene agustín como podemos eh está el espal mucho mejor chicos la la táctica nos está haciendo nos está destrozando de verdad eh el hecho de que tengan tres atrás yo apenas estoy teniendo ocasiones bueno es que no he tenido ocasiones no es que apenas esté teniendo es que no he tenido vale metemos por ahí jugamos y vamos a pegarle pues un poco por pegarle quería disparar chicos bien agustín de todos modos eh muy bien agustín pero bueno de momento nada eh nada destacable bien todivo como siempre vamos a hacer esa boloncito bien ahí vamos guti kraken pégale ya ojo ahora pueden disparar de guti hay que jugar muchísimo más rápido con el espal porque mirad lo que pasa eh si no jugamos rápido tíos ellos si juegan muy rápido otra vez guti le pega si guti si señor mierda y gol pero para dentro la jugada no ha sido tan mala ya aparece otra vez guti se llama agustín bueno o algo así pero yo lo llamo guti guti lo llamo de todo ahí está demostrando que si es un jugador de 80 cuarto gol en liga y de verdad hay que decirlo yo creo que sobre el campo está siendo el mejor es el que más ocasiones está creando mira disparo ahí ya lo intentaba y aquí bien carlas el pase es buenísimo y luego si que es verdad que entre el defensa que parece que roza un poquito la pelota y el portero viviano hijo mirad parece que aquí roza un poco vamos a verlo yo creo que ahí si es como que roza un poquito churri gol churri gol pero para dentro a mi agustín augustín ahí está lo podemos llamar agosto también si señor podemos llamar otoño no verano claro otoño ofertó vale aquí mojame y al borde del descanso chicos creo que en los últimos minutos oh que detallito de miranda como lo ha hecho ahí el toque creo que en los últimos minutos hemos sido superiores al spal los últimos 10-12 como muchísimo 15 el resto ha sido para el spal hemos dominado más pero me ha gustado más el spal ahora mismo en los últimos minutos como digo le hemos dado un poquito la vuelta a todo esto y bien 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 maldita sea vamos aquí colombato que a lo mejor está haciendo un buen partido pero es que ni lo he nombrado a colombo alias el detective vale es que claro que la pone que la pone que la pone y la pone bien uff bien viviano ahora bien vivianet aguantamos con colombo le da al aire colombo y aquí muy bien todivo si agustín claro bien carlas tío bien carlas macho que es ese jugador pues que no sabe si está pero al final al final al final si que está hay ahí tapado bien bien chaval no pero wow espíritu grace chicos yo pienso que quiero pensar que sí porque me ha dado tiempo a soltar el pase metemos ahí vamos el loles vamos el lolesito vamos el lolesito balón de oro jesed fuera ahora quien se ríe ahora quien se ríe de jesed mira mira que espectáculo mira esto boom el virtuoso en vuestra cara y aquí pues quizá primer palo no lo sé me he obcecado con tirar al segundo palo es que me estaban agarrando y todo pero el tío tiene potencia sí señor este es el nuevo venezia chicos este es el nuevo venezia porque ya no jugamos como antes ah y jesed balón de oro hijo te has flipado de una manera que no que no ahí no el spade está jugando muy directo yo lo hacía así en primera parte y no le fue mal la cosa es que no le fue mal todos al sitio bien miranda vamos miranda vamos allá eso es es que jesse lo está haciendo a ver ha hecho una mierda pase ahora pero lo está haciendo todo bien chicos y tiene velocidad sí 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 claro que tiene claro que tiene este hombre y a córner cómo está el virtuoso cómo está jesse alias el lol es balón de oro jesse heisenberg es de todo otra vez mirad cómo entra y aquí centre fuerte remate espectacular de agustín a primer palo y muy bien viviendo esta vez muy bien situado puede haber hueco puede haber hueco chicos vale sacamos ahí la pone miminski ahí la pone miminski buen centro buen centro buen centro y agustín la va a dejar que partidazo de agustín chavales no saques tú de banda hombre vamos a hacer algún cambio probablemente está el equipo bastante bien nico gaitán bastante cansado y aquí es donde me gustaría aprovechar un poquito el spirit y para eso vamos a meter a senclair en esa posición entra la moto entra el celebraciones a ver si da tiempo a celebrar algo que yo espero que sí porque el resultado se me hace demasiado corto bueno es el más corto que hay claro iba a poner la pelota pero es que no había nadie al remate ha tardado muchísimo vale esta pelotita se va a ir la va a dejar Mohamed bien Mohamed mejor lateral del mes señores mejor lateral derecho del mes Mohamed si señor ahí está Miminsky Miminsky que ha aparecido poco pero ahora realmente está tocando muy bien o sea no bien ay baloncito de oro se está gustando mucho quizá demasiado puede ser se está gustando se está gustando baloncito de oro alias también el cuatro años también lo llaman el cuatro años el infantil es que tiene los mejores alias tío es el mejor falta sí es que lo hemos destrozado es el mejor fichaje que hemos hecho en tiempo le hemos hecho 50 faltas una probablemente dos ahí y aquí tres así ahora cuidado con el lanzamiento de falta porque yo creo Kucharsky está bien ahí Kucharsky sí fantástico Kucharsky sí 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 claro todo digo cabrón ahí metemos a como lo hace Miminsky está muy bien ay no 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 puede ser a mi amorcito bien bien Dybala uy uy cómo está baloncito cómo está el infantil muy lobato falta vale me pitan falta yo creo que no es pero lobato ya lo llamo de la fórmula 1 Colombo pues estuvo un poquito lento vamos a hacer más que ambos hay que refrescar más buscar a Sinclair que está fresquísimo Carlos Pérez pues vamos a poner ahí yo creo que a Lombardi que nos aguanta perfectamente el espíritu sí sí Lombardi para adentro chicos y aguantamos al Loles Agustín y a la defensa también tenemos a Wagner Love para meter que yo creo que va a ser nuestro último cambio siempre aportando amor amor de Wagner Love búscalo se está gustando muchísimo claro normal 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 eso sí como el tiro de Oliver Atom de eso que Barlenders que al final entraba dios es que un control ahí con Agustín yo creo que no chicos ¿no? el Loles está reventado lo vamos a reventar más porque es al que vamos a cambiar todivo ¿qué estás haciendo? Miminski cuidado sale Mohamed nos vamos atrás bien Mohamed hermano bien chaval para algo eres el mejor lateral derecho del mes y el último no es cambios en corner experto que puedes perder GC fuera y vamos a meter a Wagnercito y a Wagnercito igual lo metemos de segunda puntita sí 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 perfecto solo la puntita a ver Lombardi hijo sitúate bien bueno Dybala bueno Dybala es que el Spal chicos las cosas claras y el Spal espeso es que el Spal es Wagner vamos Guti tapa el centro tapa el centro eso es que se vaya hacia atrás que se vaya hacia atrás casi robamos con Guti y salimos con Sinclair no no a ver el Spal ahora mismo lo está haciendo bien bien Miminski ay Agustín muy tapado estará cansado ya bien bien Colombo uff uy 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 no vamos con Miminski lo tiene claro Miminski él no quiere fallar y Lombardi pues está fresquísimo Colombato para Sinclair da 3 minutos Wagner está fresco tendríamos que haber dejado pasar bien Wagner ahí está Sinclair y estamos metiendo y pita al final estamos metiendo pase para Agustín aplausos en el estadio del Spal no silbidos pero yo aplaudo porque tenemos nueva estrella que es Gutiérrez lo tenemos con 4 chicharros ha sido el mejor en primera parte y en segunda parte no ha destacado por hacerlo mal ha conseguido incluso rematado un par de veces a puerta no ha sido el mejor en segunda parte yo creo que en segunda parte me ha gustado mucho Miminski como ha dominado el partido me ha gustado muchísimo muchísimo bien Colombato alias Colombo bien mira lo han puesto un 7,5 y los cambios no me han convencido del todo quizá Lombardi muy sobrio me ha gustado hombre Loles como un 6 a Loles tíos Loles ha estado genial ahí están los resultados chicos el Inter le gana al Parma el Brecci ha conseguido un puntito más y el Benevento que creo que se estrenan los dos malos tiempos para ambos equipos Laromba ha perdido con Udinense con Udinense el Kievo ha perdido con Atalanta Sassuolo empatado el Milan ha empatado con la Lazio la Juve ha ganado al Napoli ya solo quedamos creo que 3 equipos invictos lo vamos a ver ahora me parece no 4 la Lazio sigue invicta también y el que pierde fuelle muchísimo es el Napoli que viene de empatar y de perder y nosotros estamos líderes pero que no me había dado ni cuenta líderes señoras y señores en esta segunda temporada con el Venecia 3,5 llevamos ya sería la tercera y media esta o la cuarta por ahí andaremos porque hicimos temporada y media con el y bueno pues el Versi y el Benevento con dos puntitos pues oye al final están evitando el descenso poca broma son los dos que han ascendido junto con nosotros si ah claro que el Benevento ya decía yo que el Benevento el año pasado no había quedado tercero pero debe haber lo que me decís antes como se llama playoff vale estamos en zona de Perú pero Perú podéis iros ya del canal ya os podéis marchar después de esto pero venimos de hacer todo con el Venecia vamos a ver los mensajes que tenemos que no serán muchos ojeador y cambio de rol de Mohamed que ha cambiado creo que hará muy bien de estrella vale entonces para ser sinceros sus compañeros ya le han exilado ese rol entonces vamos a mirar si este hombre vamos a ir a equipo y a ver si este hombre tiene tenemos que mirarlo en negociaciones puede ser no sé si aquí lo podemos mirar es que lo suyo sería mirarlo en lista de jugadores pero Mohamed vamos a ver si tiene lo de estrella si esto quiere decir que en teoría también de aquí pescamos un poquito de dinero teóricamente así que al loro que no estamos tan mal al loro que no estamos tan mal vale vale y voy a hacer una última comprobación chicos rapidísima terminamos aquí en directo y saber si por ejemplo ahora en jugadores no renovar libre ya no nos pilla presupuesto salarial quiero saber simplemente eso voy a buscar ya o sea lo que me salga mira por ejemplo este mismo hacemos solicitar negociaciones para el traspaso y no aquí sí que nos sigue pidiendo salario anual vale en esta zona nos sigue pidiendo salario anual así que no tenemos nada que hacer por ahí vale es que pensé que al cambiar eso en el tema del presupuesto sí que se podía asignar pero parece que no pero creo que lo hemos hecho bien estamos intratables chicos volvemos a ganar por la mínima eso también es verdad y yo creo que va a ser un poco la tendencia la tendencia va a ser esa no tenemos equipo para más y yo no soy tan bueno o sea que la clasificación estamos líderes lo hemos visto y vamos a mirar los asistentes que tenemos a Carlas Pérez con 2 a Miminski con 2 o sea que ha dado pase Miminski hoy Carlas sí que lo ha dado lo he visto a Miminski ya tenía 2 Carlas ya he visto que ha sido la asistencia y muy buena asistencia para el primer gol de Agustín y luego pues al propio Agustín Eloles Marcel y Mohamed no aparece Nico Gaitan y nos ha dado una asistencia en el partido anterior y luego vamos a ir a goladores porque yo creo que Agustín está ahí arriba 4 chicharritos lleva ya nadie daba un duro por él y mirad donde está y os dejo ya la clasificación de fondo que como no estamos líderes esto era algo impensable y lo hemos conseguido me despido aquí chicos ya sabéis como siempre no hay nada más que no hay nada que sea más útil que dejar un me gusta y una suscripción para que esto continúe para que mi canal continúe para que me escuchéis más tiempo y nada creo que me podéis seguir en Twitch también que es gratis hacemos directos semanales bueno semanales más de un directo por semana por supuesto y me podéis seguir en Twitter también hasta la próxima chao chao adiós comparta chao a isa Gracias por ver el video.